En la autopista Panamericana Norte se llega a un destino con muchos puntos turísticos. Esto es el Norte Chico, donde se encuentran muchos lugares como sitios milenarios que dejaron los tiempos remotos y maravillosos parajes naturales y con mucha diversión para todas las edades. ¡Gracias! Muy pronto, Canzaín mostrará un nuevo paraje en la provincia de Barranca. Vamos a explorar a una antigua ciudadela pesquera de la cultura caral. Y también unas impresionantes playas que podrán disfrutar y ver el precioso panorama ante nuestros ojos. Y esto es un paraje costero llamado Super Belleza en el Litoral Ya vendremos para allá Del productor de Pisco, junto a la playa y el mar.